todo lo que se escucha no hay que hacerlo como por ejemplo no invitar a tu perro a tu cama la gente cree que es sucio y que no es bueno para ti la gente lo ha estado diciendo durante años pero si te decimos que tal vez eso no es del todo cierto hay beneficios reales para la salud al dejar que tu mejor amigo de cuatro patas pase la noche contigo y no son solo beneficios para ti también es mejor para tu perro así que para todos los amantes de los perros a los que les encanta acurrucarse con su suave y esponjoso compañero al final del día sigue haciendo lo que estás haciendo al final dormirás mejor por la noche y todos sabemos que un mejor sueño conduce a un mejor día aquí te dejo siete sorprendentes razones por la que tu perro debe dormir en tu cama todas las noches número uno te da confort ya sea por su cuerpo caliente o por su rítmica respiración hay algo muy reconfortante en tu perro hacen que tu cama parezca aún más acogedora número 2 combate el insomnio su presencia facilita la calma alivia el estrés y da una sensación de seguridad así que básicamente eliminan todas las cosas que hacen que no te duermas por la noche número 3 acurrucarse con ellos alivia el estrés y la ansiedad como han demostrado los perros de terapia la presencia de un perro alivia el estrés su permanente estado positivo parece ser contagioso y su atenta naturaleza puede ser muy tranquilizadora número 4 proporcionan calor sus cuerpos calientes y su tendencia a enroscarse tan cerca de sus amigos humanos como sea posible hacen el trabajo de un pequeño radiador en la cama si bien esto puede ser algo complicado en verano a quien no le gusta un poco de calor natural en una noche fría número 5 ayudan a luchar contra la depresión una cosa que los perros ofrecen sin lugar a dudas es su amor incondicional para alguien que lucha contra la depresión este tipo de conexión puede ser difícil de conseguir recibir eso sin hacer preguntas puede hacer maravillas durante un momento particularmente difícil número 6 te hace sentir seguro sabiendo que hay otra presencia que vigila cuando estás en tu momento más vulnerable proporciona una sensación reconfortante su super audición y su tendencia a ladrar a los extraños son factores que contribuyen a proporcionar esa seguridad y número 7 también es bueno para tu perro no hay nada en el mundo que a tu perro no le guste más que permitirle pasar ese tiempo adicional contigo eso le hará muy feliz reciben el confort y seguridad de ti de la misma forma que ellos te la proporciona por lo que esta disposición para el sueño es buena para todos así ya 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 o